Me entró alguien, güey. Uy, me entró alguien. Me entró alguien. Me entró alguien. Yo lo vi, eh. Yo lo vi entrar. Me entró alguien. ¿No lo digo? Cada golpe bajan 3.000. Ah, sí. Voy a aguantar 4 golpes. Ya está, salto ya. Uy, platita. La plata. El panadero con el pan. Uy, ni lo vi, eh. Ni lo vi el rayo. Están raro mucho, eh. Que mucho me están sacando. ¿Algo? Qué buen collar, eh. Ese collar está bien para el tiburón, sí. Ay, qué puto asco, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para el tiburón, sí. ¿Cómo es tiburón, sí? ¿Se puede eso? No, no, no. Te lo vendí como foto, eh. No, no, no. Oh, oh. Aquí está el pago, luego, luego, güey. Voy, 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 un segundo. Pudate, güey. Ahí está. Ahí está. ¿Veo a cargarse? Voy a congelarlo. Ahora lo congelo. No. Lo congelo. Lo congelo. Ah, ¿y ese era el bus? Sí, era. Era. Qué asco. Era. Yo creo que con esta, si no muero, debería ser suficiente. ¿Qué? Estoy acumulando barra... Cheney. Para que después, eh... Voy a matar al Orobismo y que ya llegara a 500 de corrupción. Sí, porque después de esto voy a intentar farmear base de cinturón. Para transicionar a la otra. Pero primero lo primero, la pechera. Primero lo primero, la pechera. No mames, me morí pendejamente, güey. Ah, no. ¿Qué? Ah, un tick de poison. Solo uno. No siquiera nada más. Solo uno. Es defensa. Qué onda los pibes. Ahí está el señor. Con el anillo que compró la toda. Buenas, buenas noches. Es correcto el vingo. Es correcto el vingo. Yo soy el que con el anillo controla todo, pero que ningún anillo le cae en realidad. Uy. Ah, no, pero tu señora con un anillo te controla. No tengo señora. Ah. No tengo señora, no estoy casado todavía. Ah, ya. Buenas noches. No he cometido el error como todos ustedes, tropas. No, yo no me he casado todavía. Sauron sabe. Está bien. Está bien. Está bien. Me dio anillos. Pero no. No, no tiene un anillo. No está bien. No está bien. No, no. Pues jamás. Ya me están queriendo. 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 Para ir de 3 ya no querrían porque muchas subidas se va a subir. Se sube mucha. Estoy en corrupción 10 mil weón. Sí. 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 10 mil de oro tendrás, pero tú no te cargas. 10 mil te veo. 10 mil de oro. Apenas tengo 3 millones de puto oro weón, eso que nunca he comprado ni vergas. A ver. Yo tengo 11 millones. 11 millones yo tengo. Ah, 11 millones. Si le has dado la cantidad estúpida de... Yo tengo 22. Ja. Vamos para abajo 20 weón. Ah bueno, tocate ahí, tocate. Uy, casi me mato. Dije que me acomodo en una criptita wey aquí. Pero en el piso nomás. Vamos pechera. Solamente por la pechera estoy en esta zona. Nada que cae. Decían que era todo de piso. Pero me entiendo. Mi cabezona. ¿No ha visto el bananero? Uh, el bananero es antiguo el bananero. Ah, ya lo vale. Lo bueno nunca pasa de mod. Claro, ya en la actualidad el bananero ya casi no hace videos. No hace videos. Ah, para haciendo stream nomás. No, pero poco. ¿En youtube y en su canal todavía sube contenido? No, sí, pero no sube tanto. No sube tanto. No sube tanto. Más para conversando, tipo podcast. Tiene su radio pues, ¿no? Radio Garca. Ah, Radio Garca. Radio Garca. Dicen Radio Garca. Aumento de la salud. Cuando decías aumento de la salud de los virus. ¿Te referías a porcentual o a plano? Porcentual. Porcentual. Tienes que tener al menos 250 por lo menos para que aguanten. El espectro para que pueda lichear rápido. ¿250? ¿Cuánto yo tengo de birro? No, no. Los de birro necesitan más las tardías. Pero el espectro necesita mínimo 250. Mira. Dice aumento de salud del súbdito. Yo tengo 586. Mucho. 400 va. Sí. Mucho. Me pasé ahí. Tengo 31%. ¿Por qué tienes que tener casi como 350? Por el anillo. Porque ese anillo que vas a usar. El rojo que sale en el boss de la abominación. Ese hace que lichea bastante. Dependiendo de la cantidad de vida que tienes. Entonces, cuanto más vida tiene, vale ser más. ¿Qué está bueno? Uh, qué difícil. Jajaja. 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 Casi me muero de... Lo que me falta es aguante. Estoy perdón. ¿Cuántos tengo? Mira. Daño de súbdito. Tengo 494. Joder, para. Joder. Joder. ¿Con eso llegaste? Déjate, Dio. Eso deberías de poder usar vos, creo. Sí, con eso llegué. Esas son las botas. Las que te decía. Ahí ya. El tipo tiene 150. Ah, y tape la Yulia. A ver, vamos a probar la Yulia. 80. Las que tienen... A ver. Tiene 90, 200, 210. La Yulia. Tiene 210 nomás. Acá tengo que cambiar, pero ahora tengo que hacer granizo. Claro. Hay siete, tienes que hacer granizo y puedes llevar ya las dos espadas. O puedes llevar ya las dos espadas y jugo a por medio. Sí, ya te digo en el vuelo, pero te espero. Vamos a ver cuál es la diferencia. La botas de Yulia. De Yulia Roberts a ver. A ver. ¿Qué tipo se hace? Como una onda, creo, genera Ajá, ese es el aguante que te da Ah, ya... Ya, para no morir tanto Para no pasar roche A ver... Tienes que mantener cada rato piqueando el granizo, vos, para que se active, si no, no El granizo te da bastante aguante Sí, sí, tengo que... ah, ya Sí, tienes que arreglarlo también, para que la verdad no es decir si se funcione Tengo que... cambiar Uy No le busques pelea a él, no le busques pelea a él Sí, pues tengo que cambiar el árbol ahora A ver... Acá supuestamente, ¿cuál era el cambio? El salto, ¿no? Uy, po El salto, ajá No, 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 es el barrido, chale, el barrido O sea, barrido, va por granizo Cambio de barrido, por granizo, sí Ya, a ver ¿Esto me moviste? No, no, no ¿Empezó? A ver... Bueno, ya después lo cambio Ehh... no No, pero es que vi aquí un área, güey, de aquí al lado de mí, y dije ahora qué mamada, güey Pero no nos ha movido el dragón Ay, yo no me asusté, güey Yo también me asusté, güey, que estaba viendo mis habilidades y de repente vi que algo dropeó al lado de mí, o sea, algo salió al lado de mí, güey, y dije ahora qué mamada Uy Qué gracia Cuando antes me avisas eh, estoy viendo, no estoy viendo la pantalla, estoy viendo un... Déjalo, a ver... Ya te he visto, ya te he visto Estás a... Hilo del qué? Daño físico mental, creo que... ¿Dónde se me está emitiendo? Daño de Subito Katana La pichera de los golems también me cayó dos del EP2 Ah, sí Chera con... Vitalidad No, jejejeje Katana Pase de mierda Katana Daño de Subito ¿Vas a grabar Chene 10? Estoy grabando Ah, ya Estoy grabando esto... No, sí a las nueve, tengo que hacerlo... Armadura, sí A ver Daño de Subito ¿Ahora cómo le irá Perú? Ojalá que con Fossati cambie la historia Reynoso pelo jodió todo Pero qué feo con Rocha y encima todavía cobró Qué horrible Obviamente porque su contrato decía, pues que tenía que eso Si no se lo tenía que pagar, no había de otro No, pero qué feo El problema es de que quién, 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 quién es el que Quién, quién, eh, propone o quién trajo a un entrenador Sabiendo que en México, creo que yo me recuerdo Que incluso Fernando me dijo que... Que... O sea, no hay tanto el tema de fútbol Que pucha... Pasan igual que no me recuerdo que no se me dijo a lo por ahí Cuando yo escuché eso y dije en ese rato Ah, este entrenador es pura, pura caca No, pero o sea que... Algo habrá habido, o sea, de trasfondo para que lo traigan Fernando me dijo por todos los entrenadores de... incluso de estos Ni siquiera me dijo por uno solo, me dijo por todos los entrenadores Ah, qué sé Un entrenador mexicano... Ah, no, de acá mayormente... Si la selección incluso tiene un entrenador de otro país Ni siquiera tiene otro país Yo sé que hay varios entrenadores de acá, solamente que... En este momento yo comprendí... Ah, con razón ¿A qué entrenador le llevaron? A Reynoso No, pero Reynoso, este, obviamente... No, no tiene criterio No, es que lo que pasa es que a Reynoso, su... Su mecánica de juego es muy ratonero, se quedaba atrás nomás Así como vas a ganar, pues ¿Cómo vas a ganar? No arriesgas, ese es el problema No arriesgas Y una persona que no se quiere jugar los huevos es por lo... Mmm... Va a estar todo de rato ahí intentando hacerlo No, pero o sea, yo digo... ¿Cuál habrá sido el trasfondo de traer a Link así? Porque el que lo trajo fue este... ¿Cómo se llama el presidente actual? Mecha mecha, ve uno ahí Agustino, Agustino, Agustino Ha hecho su compañero, amigo de fuego Tal vez fuera una pichanguita y le dijo Ya, invítame a mí ¿Qué habrá habido de mí? Pero no Ya con el primer partido más que ya le había... Que ya se había visto lo que ha hecho Era que lo saquen con la misma que trae a Link así Pero no, es que se lo boolearan y ahí cagaron A mí lo que... Lo que más pena me dio es que Gareca se ha ido para Chile Ahora hacia fuera Eso sí, eso es lo que más me dolió Claro Obviamente y ahora... Chile está en la mierda también, bueno ahorita Vamos a ver, vamos a ver, pero qué pasa O sea, en el tema... En el tema de la escala también casi... O sea, no es... Muy difícil que pueda también clasificar A menos que gane varios los papiertos directos Vamos a ver qué pasa ahora con Fosati Fue porque imagínate... Fosati resucitó la U Ya, salte, salte, salte Resucitó a la U y encima lo sacó campeón Eso fue antes de que salga uno de sus fanpais De que dijeron que ya prácticamente Allá estaba la U con sus tres victorias consecutivas Antes incluso de jugar el partido Lo congelaron las algas Y ahí preocupó a la gente Ah, bueno, ahora sí salen porque lo congelé mal Pensé que ya le tocaba las algas No, o sea, lo que yo veo es de que Fosati resucitó a la U Porque la U también estaba mal Cambió no sé cuánto de entrenador Como cinco o seis veces cambió de entrenador en un año Y ninguno ligaba, ninguno Hasta que ya, pues, le trajeron a Fosati Resucitó a la U, lo sacó campeón Y encima le ganó alianza en su cancha El último clásico, imagínate Ahorita el que está mal es alianza Alianza está pésimo, eh Pésimo esta alianza Son los que hicieron la encha y se chingaron a alguien, ¿no? No me recuerdo ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando hacen barra, creo que demasiadas, se exageran, ¿no? Ah, pero siempre Antes era peor, este, po, antes era peor Escucha, porque lo último que pasó, no me recuerdo, se cargaron niñas Ah, no, no, la otra vez, este, en... Creo que fue en el estadio En el estadio de la U, mataron a un hincha de alianza ¿No te acuerdas del caso de Ollarse? No, no, no Porque ese pata lo tiraron, creo, de la tribuna de la U Ah, mira Sí, lo tiraron, era de alianza porque estaban metiendo, entonces lo agarraron al pata y lo tiraron O sea, de un palco lo tiraron a otro, plan, imagínate, de cerebro Ah, ya Pero sí, fue hace años, esa vaina ya Hace años no, hubo uno, hace poco Ah, sí, 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 también Farrón mío, eh Sí, de un niño, sí, sí, fue de un niño Por eso es lo que querían cerrar, pues, ese tema del... esto Sí, también, claro, es eso Querían cerrar de las hinchadas, que las hinchadas no... Ah, y hasta el final dijeron, no, ay, no van a enseñar Como lo que ahora está pasando en el estadio, que no quieren meter la rata, porque están queriendo quitar los... Los medicamentos... Están asistidos, solamente los caros, ahora se van a vender No, ¿qué? No es al revés, si están metiendo más genérico Yo que no... Están... están... están quitando más bien los tradicionales, o sea, los... Y van a... solamente te van a vender lo caro Los caros Pero por una parte, porque sabes que el genérico no te cura, el que cura es el caro Eh, caro, sí, pero dicen los bolsillos de las personas del... Porque están prohibiendo sus ventas, ese es el problema Pero igual genérico te dan en él, cuando tú vas a hablar seguro a la posta y te dan tu genérico Te lo dan el otro año, jiji, jiji, jiji No, ya, ya, sí, pues eso es lo malo Vengo, don K, me tardó 10 minutos, si vengo Sí, que te lo dan el otro año, sí, eso es lo malo Sigue adelante si eres tú Lo que debían hacer más bien basarle el impuesto a los... ¿Te tiraron al corazón? O sea, los medicamentos, tal vez lo que deberían hacer Ahí te lo pusieron de la parte, güey Ah, ya Nice, igual me tiraron uno a mí Es que el tuyo, ¿cómo está? A ver... A ver, ¿cómo me metes el movimiento? Creo que los bosses también te lo mandan como... como esa madre, ¿no? Ah, está más chido el tuyo, güey Un poquito, por 2%, güey Entonces, ¿qué es? No, espératelo tú, güey Espératelo tú, para que nada tengas que farmiar para que lo ocupes, güey El rico, bueno Este... Ahora tengo, no me tardes En el corazón lo ocuparon muchas, güey, digo, ya lo tienes por el cuando lo ocupes En lo que digan Entonces, sí, en lo que digan Dentro de poco, sí Vamos a ver Como te digan que no, que esto... Ay, pero mira, mira, si eres tú negro y tienes el escudo de hueso, lo puedes activar con el click del costado No, yo no, yo no voy a jugar, mío O sea, el que tiene su mouse ya botoncitos al costado, normal Yo no sé por qué la gente tanto llora, pues no, no creo que van a llorar por eso El que menos ya tiene un mouse que tiene botoncitos a los costados ¿Cómo eso ya te arreglo? Mi mouse no tiene pechini Claro, por eso, güey, ajá ¿Qué mouse no tiene? ¿Qué mouse no tiene? Encima que... Ahora digo, mi mouse no tiene, güey Ah, ¿cómo no va a tener? Es porque tú no... Es porque tú no... ¡No tiene mi mouse, güey! Ah, es que no lo has comprado así, güey No tiene ¿Comprában, güey? No tengo Yo que soy pobre, pucha Tengo Tenía pese de mal, güey Ah, pero es que comprar uno de marquita también, güey Él tenía el G2... ¿Cómo se llama ese? G202 ¿Cuál? ¿El Logitech? Sí, sí, Logitech G202 tenía El G202 Logitech G202 Yo tengo un que parece un transformer Que tiene no sé cuántos botones acá Es el que tengo, una vez Yo nunca me compré un mouse así con botones, pero cuando me probé el Logitech Ese sí está bueno No, sí, este Logitech está tan bueno Sí, pero tiene... Sí, pero los dos botones salen Lo malo es que son caros, ¿no? Tienen los 150 soles para arriba Pero... Vale la pena, porque, o sea, si te compras uno baratuki Vale, vale Un añito y otra vez, no, no pasa nada Lo mío se me malogró en el sentido de que Cuando hago un click ahora En vez de salir un click, sale doble click Tan... ¿Estás saliendo? Sí, sí, ya te salgo Ah, entonces, o sea, le ha dado duro después también tú al mouse Ah... Sí... Pero... En este tipo juega WoW, pero Ah, tú para click, claro Tienes que click, claro Tienes que click, claro Tienes que se click, click Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo escucho, pues, ahí cuando juega el Soli con el Vladen Hasta que el Vladen, como... Alá, hasta que se escucha feo Qué manera de click, claro Qué manera de click, claro Con razón, pues Compraste tú un mouse especial pa' LOL Pero qué feo, bueno Felizmente, todavía no... No me envicio con el LOL Bueno, no lo he probado Estos dos pollares, pero entiendo elemental bien ¿De verdad? ¿Tú es el que querías jugar WoW? O Diablo 4 No, Diablo 4 El... El que me quería vender era... El mira... Ahora es como si te quitaron las ganas Lo jugaría Lo jugaría si es que me sobrara la plata No, pero ¿sabes qué es lo malo? Ahora que han dicho que hay que pagar por Season Peor todavía No, no por Season Es la expansión Y la expansión es la final de año, Chini Ah, pero igual Es como comprar otra vez otro día No, no sé La expansión mínima no baja de 40 No baja de 40 dólares, Chini Estoy seguro que pasa de más de 40 dólares ¿Va a costar lo mismo que costó el juego? No te pases Peso mínimo 40 por día No, pero es demasiado No, pero es demasiado 60 No, pero es demasiado No, pero es demasiado Va a costar lo mismo que el juego Ya lo han dicho ya en su... ¿A fin de diciembre? Fue su... ¿Ah, qué? Blizzatoquio No sé qué cosas Ahí dijeron que va a ser el mismo precio del esto Yo no... No, no, no Demasiado, demasiado ¿No? Hay prioridades Pero... Mira si tuviera que coger el gastarme este entorno y prefiero gastarme algún support pack donde puedo que va a salir dentro de aquí un año Ahí sí, puta, con ganas Porque no solo me llevo la skin, me llevo puntos Para comprarme más skins No, ah, claro Aguanta, aguanta No más Quién sabe para fin de año No solo van a salir buenas skins, también van a salir Capaz nuevos stash Como The Courant o algo así nuevo Prefiero gastarme el plata en eso Lo bueno es que todo se va a mantener Ah, no, es que, claro, no, no Eso es diferente El diablo, el Poe 2 va a ser un juego aparte Pero vamos a conservar nuestros stash Pero nuestros skins Stash dijo que sí, 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 iban a quedar algo por ahí Tal vez tendrá un diseño diferente Pero tendrá, será lo mismo Tal vez no sea la misma ocurrencia que tenemos en el Poe 1 Pero al menos tenemos un stash de ocurrencia Para la misma ocurrencia del Poe 2 Me cayó el Me compré lo básico Me compré el de mapas Me compré el de currency El de esencias El de fragmentos El de cartas Ah, el de cartas Faltó nada más el de El de Blight Madre Y con eso creo que ya estaba bien No necesitábamos ¿Y qué pasó con el Leo, Poe? Ya no entra, ¿no? No entra Sí, está ocupado, supongo Se desapareció el Danabat Sí, fue el Leo Ah, es que lo que pasa es que él se había hecho un paladín Y como que es medio, se puso ansioso Porque no sabía cómo avanzar o algo así Cuando él era nivel 40, Poe creo que lo borró Se tiltió, Pea, y nomás quedó Se tiltió y borró su personaje Como por ejemplo, como Giovanni Que me hizo elevar dos héroes Y al final le gustó más la parte ahorita Y a la huerlo La dejó abandonada Cuando yo le dije Oye, pero mira Yo me había salido Me había salido Lo vi lentamente Me salgo Y me rozó Me rozó Acá te guanchotean Mira, yo estaba saliendo Y ya salía Y me rozó Me rozó Ay, si hasta yo Si hasta yo Chini Evito las Porque yo sé que eso Me baja tres mil Sí Me rozó Y me morí Oye, tú tienes mil y tantos de vida Yo tengo dos de mil Yo sí le aguanto Sí, pero yo tengo dos mil Cuatro gente No, no No, tú no le aguantas No, no le aguanto A ti te cae uno Uno y hasta hace la bola Yo veo Me rozó Y me morí A un atado de un enemigo A un atado de un enemigo Acá no te puedes quedar quieto Chini Sí Siempre, cuando entras Se acata de que diga Si no es más Pero va Me agarré Creo que en el aire Mira, justo quería saltar Me mata Todavía nadie es terrible Es el otro Sí, sí Uy Falta mejorar Monto Tú este En tu Tu otro Este Tu otro Beastmaster Tú lo pasaste a Ward ¿No? ¿A Ward? Ah, lo quieres pasar a Ward Sí, se puede Por el caso Si quieres Sí, se puede Sí, sí, sí Sí se puede Si es lo que estás pensando Se puede Sí se puede Necesito los ítems No Claro, ese sí Necesito los ítems A ver que cayó Hielo Sí, pues sí se puede conseguir Sí se puede conseguir No necesito de otro Migo Pero ese Creo que esa versión Va con el corazón Sí Va con el corazón Ah, esa No, no, no No, no Vas con las botas Guantes Oye Oye Mira Hasta mira Hasta mira Le pegó primero Le pegó primero A mi rata Mi rata gritó Ya Y después me mató A mí No, verdad Le metí un piedrón A mi rata Mi rata gritó Pobrecita Se sacrificó Pero o sea No, primero muero yo Ahora Se murió mi rata Verdad Todas mis ratas Se hicieron un solo grito Como rata Ahí está El último grito Se metieron Las ratitas Pobre ratito Uy, no, no Acá Ayuda El tirapiedra Ese cielo Guido Ese es el tirapiedra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El tirapiedra Exacto Y no No sale Si puede Está buscando el más cuatro Todavía Créeme Más tal vez más cuatro De varias habilidades Si Me imagino De todo Menos del tuyo Si Así es Es que ni una sola vez Si yo he contado Juan con los otros Tal vez me habrá caído Y capaz no lo has visto Me machó pan wey No lo había juntado Verdad Cuando lo necesito Te pasa por no ser Filtro antes Y ahorita me cayó Una pechera Con tier siete De incremento de vida Y tier seis De armaduras Pero no sirve No No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Mira lo que tienes Que pasa Tuki 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 ¿Qué eres? Ocho con él Si Un rato más Cuidado El cinturón El cinturón Yo estaba tan mejor De todas Afinadas Lo que tengo Resulta que me he visto Las tachas Tengo una base Más para Combinar Tengo una mejor base Ahorita De la guadaña Pero si Necesitaba Más siete Pero como sea Ya no me serviría Uy Me pegó El gatito El gatito Me pegó El grito Aguártaselo Para esas ocasiones A ver Acá había Había caja Cuidado Si 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 Aunque cae Martillo Hacha Luzerna Lanza Ahí está Que le he exiliado Nada Cayo A ver Experimental Uy El rayito Cuidado Cuidado Si Abajo Si Abajo Si 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 Abajo Abajo Si Abajo El último Un Abajo Cuidado Con el Vendial No Si 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 Se llevó Andivio Como el Domingo Me la Estaba Viviendo Las Combinadas Si Si Porque El único LP2 Que me cayó En los Guantes Y Con suerte Se me pasó Lo que quería Porque no tenía Trabaja Más De la Guata El In No 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 si está ya no sé esas ratitas que cayó, armadura, tierra 2 más de tierra, vestidura de el granizo acá te quedas 10 para que hagas la experiencia me quedo ahí nomás quieto me llevan y subió así le llevé a las arenas de estos niveles altos ahí ganó el 3 bastante si ahí le agarras a la onda llevando y todavía ok hasta como los días todo eso aquí